Amigos de Primera Plana, soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas, tenemos mucha información. Señala el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, que este martes el Comité Ejecutivo Nacional avaló el inicio de las conversaciones con el Partido del Trabajo para completar en un plazo menor a 20 días la fusión de ambas fuerzas políticas. A este respecto, el representante petista Pedro Vázquez dio a conocer que su estrategia está centrada en un frente jurídico que demuestre las inconsistencias de las resoluciones del INE y no en una fusión. Este día, el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca abrió sus puertas a los trabajadores. También se dio a conocer que se darán de manera oficial los nombramientos a la nueva estructura del órgano, lo que deja fuera a los maestros de la sección 22. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos a Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, gobernador electo de Nuevo León. Y el día de ayer, un grupo de alrededor de 250 taxistas con 50 vehículos se manifestaron en contra de las aplicaciones Uber y Cabify, bloqueando el circuito interior Río Consulado y Avenida Peñón de los Baños. Más tarde, dos vehículos que prestaban este servicio de la empresa Uber fueron agredidos por taxistas o presuntos taxistas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los grupos organizados de taxistas se desvincularon de este hecho. En Michoacán, un juez federal dictó auto de libertad ACMI Verdía por falta de elementos para procesarlo por la aportación de armas exclusivas del Ejército. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado giró dos órdenes de aprehensión en contra del líder de las autodefensas de Aquila por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado y homicidio. Seguimos en la entidad. Según las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, suman en promedio 16 automóviles robados al día en la entidad. Cifras divulgadas señalan que de enero a junio de este año se han robado 3.039 autos. En las finanzas, la Reserva Federal estadounidense dejó la puerta abierta a una probable alza de tasas para septiembre próximo. Señala que la economía y el mercado laboral en aquella nación continúan fortaleciéndose. Por otra parte, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo nuevamente la estimación de crecimiento para el 2015 de la economía mexicana. La traslada al 2.4% en lugar del 3% de abril pasado. Este sería el tercer ajuste, ya que hacia finales del 2014 lo ubicaba en 3.2%. En los mercados, la bolsa mexicana de valores cerró con una ganancia del 0.56%. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones avanza el 0.69%. El tecnológico Nasdaq gana el 0.44%. En el mercado cambiario, el dólar se compra en promedio en 15 pesos con 95 centavos. Se vende en 16 con 55 centavos. El euro se compra en 17 con 62 centavos y se vende en 18 con 18 centavos. Y en el mundo, un avión de British Airways que viajaba desde Las Vegas hacia Londres fue desviado y aterrizó en Montreal. Debido a una amenaza de bomba, en la aeronave viajaban cerca de 300 pesajeros. Así lo dio a conocer medios locales. Hasta aquí con la información, amigos de Primera Plana. Soy Jaime Núñez y a nombre de Paola Rojas, en verdad, muchas gracias. 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 Gracias.